Juguemos Bebe ¡Claro! ¡Wey! ¡No ha pasado ni un minuto, wey! ¡O sea, no mames! ¡Esperate! ¡Activar Turbo! ¡Pinche mono pendejo! ¡Este es tonto! ¡Señoras y señores, este tío es imbécil! ¡La sentí cerca! ¡Enemies spotted! ¡Oh no! ¡Estoy muerto! ¡No! ¡Vanálica! ¡Me están cazando! ¿Cómo me encontraste? ¡Desde el pueblo te vi! ¡DEMENTE! Un seguro después ¡Nope! ¡Tratadme en serio, zapay! ¡Cue puta! Rocío, es que tienes que estar preparada para la guerra, wey! No puedes estar así teniéndole miedo a todo ¡Nope! A ver, ¿qué pasó? Un segundo después ¡Emosgá! 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 Parse, nos paramos muy duro Saquen click, saquen Parse, que hijueputa Nos paramos muy duro, parse